Los encantamientos de Minecraft son una mecánica que agrega ese toque de magia al juego, con el que se nos permite mejorar nuestras herramientas, armas, armaduras y con ello nuestra experiencia de juego. En este video te voy a enseñar todo lo necesario para que te vuelvas un experto en encantamientos de Minecraft. Lo primero que debemos saber es que para poder encantar necesitaremos de una mesa de encantamientos rodeada por librerías, las cuales funcionarán como potenciadores de la magia que se usa para encantar teniendo como máximo el nivel de encantamiento 30. Para hacerlo de forma más sencilla dividiremos los encantamientos en grupos. Encantamientos generales, encantamientos de armas, de herramientas, armaduras y las maldiciones. Empecemos por los encantamientos generales, es decir, aquellos encantamientos que se pueden otorgar a todas o la mayoría de armas, armaduras y herramientas. Estas son únicamente dos. Irrompibilidad y reparación. Irrompibilidad. Reduce la probabilidad de que un objeto se gaste. Cuenta con tres niveles de encantamiento. Reparación. Es un encantamiento del tipo tesoro, es decir, que solo puede ser conseguido en cofres de botín, pescando o comerciando con un bibliotecario. Repare el objeto o armadura que se encuentre desgastado mediante la absorción de experiencia. Encantamientos de armas. Estos encantamientos se subdividen en todos los tipos de armas existentes en Minecraft, como la espada, el hacha, el arco, la ballesta y el tridente. Empezaremos con los encantamientos de espada. Aspecto Igne. Quema a los enemigos al ser golpeados y cuenta con dos niveles de encantamiento. Botín. Incrementa la cantidad de recompensas soltadas al matar criaturas y cuenta con tres niveles de encantamiento. Empuje. Aumenta el empuje que se provoca al golpear a una criatura y cuenta con dos niveles de encantamiento. Barrido. Disponible solo en Java, aumenta el daño de ataque de barrido de una espada. Cuenta con tres niveles de encantamiento. Existen tres encantamientos que además de las espadas también pueden ser aplicados a las hachas al ser utilizadas como armas. Todos cuentan con cinco niveles de encantamiento y son incompatibles entre ellos. Estos son... Filo. Aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo. Golpeo. Aumenta el daño hacia las criaturas no muertas como zombies y esqueletos. Perdición de los artrópodos. Aumenta el daño sobre las criaturas artrópodas como arañas y lepismas y les inflige lentitud 4. Encantamientos para arcos. Fuego. Hace que las flechas quemen al objetivo o enciendan dinamitas y la golpean. Cuentan con solo un nivel de encantamiento. Infinidad. Disparar con un arco no consume flechas normales. Cuenta con un nivel de encantamiento. Poder. Aumenta el daño de las flechas y tiene cinco niveles de encantamiento. Retroceso. Aumenta el empuje que aplican las flechas. Encantamientos para ballesta. Carga rápida. Disminuye el tiempo de carga de una ballesta y cuenta con tres niveles de encantamiento. Multidisparos. La ballesta disparará tres flechas a modo de expansión y solo costará una flecha. Solo tiene un nivel de encantamiento. Perforación. Hace que las flechas atraviesen entidades y escudos. Cuenta con cinco niveles de encantamiento. Encantamientos para tridente. Conductividad. Invoca un rayo dirigido hacia la entidad golpeada por un tridente. Solo tiene un nivel de encantamiento. Empalamiento. Inflinge más daño a criaturas acuáticas y cuenta con cinco niveles de encantamiento. Lealtad. Hace retornar un tridente después de haber sido lanzado y tiene tres niveles de encantamiento. Propulsión acuática. Propulsa al jugador cuando se lanza un tridente desde el agua o bajo la lluvia. Cuenta con tres niveles de encantamiento. Ahora pasaremos a hablar de los encantamientos aplicables a las herramientas del juego. Eficiencia. Aumenta la velocidad de rotura de bloques y en hachas aumenta la probabilidad de desactivar un escudo con un 25% de probabilidad base. Y un aumento del 5% por cada nivel de encantamiento. Contando este con cinco. Fortuna. Incrementa la cantidad de objetos soltados al romper ciertos bloques, dependiendo estos de los niveles de encantamiento. Contando con tres. Toque de seda. Permite obtener bloques en su forma primaria y cuenta con un nivel de encantamiento. Encantamientos para caña de pescar. Atracción. Disminuye el tiempo de pesca de los objetos. Tiene un máximo de tres niveles de encantamiento. Suerte marina. Incrementa la probabilidad de obtener un buen botín al pescar contando con tres niveles de encantamiento. Encantamientos de armadura. Son aquellos que pueden ser asignados a todas las partes de esta, mediante la mesa de encantamiento o el yunque. Teniendo todas cuatro niveles de encantamiento. Protección. Reduce el daño recibido un 4% por cada nivel de encantamiento. Protección contra el fuego. Reduce el daño por fuego y el tiempo de quemadura. Protección contra explosiones. Reduce el daño y empuje producido por las explosiones. Protección contra proyectiles. Reduce el daño recibido por proyectiles. Encontro. Existen algunos encantamientos que solo pueden asignarse a una parte específica de la armadura, los cuales veremos a continuación. Encantamientos para casco. Afinidad acuática. Aumenta la velocidad de las herramientas al minar bajo el agua. Respiración. Extiende el tiempo de respiración bajo el agua y tiene tres niveles de encantamiento. Encantamientos para peto. Espinas. Este encantamiento puede ser aplicado al resto de partes de la armadura mediante un yunque. Refleja algo del daño recibido al ser golpeado y cuenta con tres niveles de encantamiento. Encantamientos para grebas o pantalones. Sigilo veloz. Es uno de los encantamientos del tipo tesoro que permite al jugador caminar más rápido mientras está agachado. Encantamientos para botas. Agilidad acuática. Aumenta la velocidad del jugador mientras está bajo el agua, siendo tres los niveles de encantamiento que posee. Caída de pluma. Reduce el daño recibido por las caídas y cuenta con cuatro niveles de encantamiento. Paso helado. Es un encantamiento del tipo tesoro que convierte el agua bajo el jugador en hielo escarchado temporalmente. Y anula el daño por bloques de magma. Cuenta con dos niveles de encantamiento. Velocidad de almas. Es otro de los encantamientos del tipo tesoro que aumenta la velocidad del jugador al caminar sobre tierra de almas o arena de almas, pero desgasta más rápido las botas. Cuenta con tres niveles de encantamiento. Por último, hablaremos de las maldiciones. Los encantamientos de maldición son aquellos que agregan un tipo de desventaja a los objetos de Minecraft. Son del tipo tesoro, por lo que no se pueden obtener mediante la mesa de encantamientos y normalmente se encuentran aplicados a ciertos objetos. Maldición de desaparición. Es la maldición de los objetos que hace que desaparezcan una vez que el jugador muere. Maldición de ligamiento. Es la maldición que impide al jugador quitar un objeto de su ranura de armadura y este solo se quitará una vez el jugador muera. Un saludo especial para Jonah Jones, quien dejó un comentario con la idea para este video. Si quieres que haga un video sobre un tema específico, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y eso sería todo por el video de hoy. No olvides dejar tu like y suscribirte si el video te gustó y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subo un nuevo video. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Adiós.